Coincidiendo con la cumbre de la APEC y aprovechando la visita del presidente chino Xi Jinping a Perú, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú lanza la Semana de Televisión de China. Once documentales ofrecidos por CCTV Español serán transmitidos en TV Perú. La transmisión de programas chinos forma parte de los convenios suscritos entre China y Perú durante la visita a China del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski el pasado septiembre. Desde el 14 y hasta el 21 de noviembre, TV Perú se encarga de transmitir diariamente un programa especial de una hora de duración. El material es cortesía de CCTV en español. Las CCTV coordinaron muy rápidamente con nosotros el envío de documentales. Hicimos una pequeña curaduría muy rápida y escogimos programas que eran de viajes y también sobre la gastronomía, que son cosas que nos unen permanentemente. Armamos un bloque de programas a las 10 de la noche, estos se llaman Semana PEC, al otro lado del Pacífico. Además de ofrecer programas previamente confeccionados, CCTV también produjo un documental exclusivamente para la cumbre de la PEC titulado China y Perú tendiendo puentes. Dicho documental será emitido en TV Perú del 20 al 21 de noviembre. ¿En qué parte de producción estamos? Bueno, estamos en la última parte de la producción. Acabamos de recibir el material. Lo estoy visualizando para su posterior enviado al servidor. Esas imágenes están bien elaboradas. La sonorización está acorde a la historia, le da mucha vida y el archivo fotográfico le agrega un plus al trabajo. Siempre es bueno, es interesante que nuestra historia o cómo somos lo cuenten personas de afuera del país. Esa es una visión fresca de lo que somos y podemos darnos cuenta de qué es lo que significa nuestro país fuera de nuestras fronteras. El programa de la Semana de la Televisión China en la TV Perú está teniendo un gran éxito y ha despertado muchísimo interés entre los televidentes peruanos porque les está permitiendo conocer la realidad de China. Habíamos decidido inicialmente hacerlo por una semana durante toda la semana de APEC, pero como tenemos la visita de Estado del presidente Xi, hemos extendido para unos días más para rendir homenaje porque nos sentimos muy orgullosos y muy honrados con la visita del presidente Xi a nuestro país. Todo el gobierno peruano tiene mucho entusiasmo y en lo que a mí respecta con relación al área de televisión, vamos a darle la cobertura que merece un jefe de Estado de tanta importancia y de tanta relevancia.